La historia de una amapola La historia de una amapola que escapó de entre los trigos Dicen que la vio un almendro, dicen que la vio el olivo Dicen que la vio la luna a lo lejos del camino Y el lunes por la mañana es el lunes de Argentina Dicen que va del cielo con la Virgen del Rocío Acariciando su pelo La historia de una pastora que salió de sus cortillos Que salió de sus cortillos La historia de una pastora que salió de sus cortillos La historia de una pastora que salió de sus cortillos Que salió de su cortijo, dicen que vio a la amapola Que escapó de entre los trigos, con la que estaba jugando el divino pastorcillo Y al destaparle la cara con las luces de la aurora Dicen que grita el gentío, tenemos a una pastora que es la virgen del rocío La historia de una paloma que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos, la historia de una paloma Que bajó desde los cielos, dicen que la vio una estrella Dicen que la vio un lucero, dicen que la vio la noche bebiendo en un arroyuelo Y el lunes de romería cuando llena y calor aprieta La vieron por la mañana, arriba de la carreta de la Armandés de Triana La historia de un armonteño que salió de cacería Que salió de cacería, dicen que vio una pastora más hermosa todavía Que la flor de la azucena y la luz del mismo día Queriendo saber quién era, preguntó y sintió una voz Que lo deja muy frío, yo soy la madre de Dios y la vida entre rocío Cruzando los mares de pie a tierra extraña Con muchos pesares en él y corazón Y así mi cantares salieron de España Lanzando a los vientos su copla de amor Y escucharon mis lamentos Con mis coplas al cantar Y con pena y sentimiento Yo pensaba muy contento Con volver a regresar España mía Yo te canto mi alegría Al volver de nuevo a ti España mía Yo sin ti me moriría Sin volver a ser feliz España mía Otra vez estoy contigo Y te canta mi emoción Yo no quiero otros lugares Pues me quedo con tus lares España España del corazón Me vine cantando Mis coplas de amores Me vine triunfando Con gloria pa' ti Me vine llorando Porque los clamores Me gritaban oles Y no era feliz Y ahora vengo a contemplarte Y me mata la emoción Pues tú vales más que todo Y eres el mejor tesoro Pa' entregarte el corazón España mía Yo te canto mi alegría Al volver de nuevo a ti España mía Yo sin ti me moriría Sin volver a ser feliz España mía Otra vez estoy contigo Y te canta mi emoción Yo no quiero otros lugares Pues me quedo con tus lares España 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 del corazón Tú Julian Y te canta mi amor Nada más que todo Siempre Ella va a pedir Y yo soy Y administras Ya